Buenos días a todos y a todas y gracias por venir aquí. Este pasado miércoles he presentado ante la mesa del Congreso de los Diputados la documentación necesaria para comunicar mi renuncia al acta como diputada. Por tanto, a todos los efectos, desde ese día se han hecho efectivos los trámites necesarios para dar el cumplimiento de los compromisos que he adquirido de forma pública en repetidas ocasiones con los cántabros y con las cántablas. En primer lugar, no me queda más remedio que lamentar que siete días después de enterarme por la prensa del auto del Tribunal Supremo, a fecha de hoy, todavía no he tenido comunicación oficial del auto de este tribunal, aunque la lógica indica que debe ser la interesada, en este caso, quien reciba la notificación en primer lugar. Pero, aun así, confirmo mi decisión de dimitir antes siquiera de recibir esta notificación alguna. Notificación que, por cierto, en siete años todavía no he sabido nada de este asunto. Como ya saben, el proceso que me sitúa como investigada en el Supremo es el colofón de una denuncia presentada por Falange Española en Santoña, denuncia posteriormente apoyada por el Partido Popular y dirigida contra mi persona y contra todo mi equipo de Gobierno. A pesar de la clara voluntad política de perjudicarnos a los que no podían derrotarnos en las urnas, he decidido presentar mi dimisión como diputada incluso antes del punto procesal que fija el código ético de mi partido, que, como saben, es la apertura del juicio oral. He tomado esta decisión para alejar, en primer lugar, a mi familia de esta vorágine de acusaciones sin fundamento y del escarnio público provocado por una venganza política. Dimito porque me enseñaron desde pequeña que en esta vida hay que tener dignidad y coherencia. Dimito porque mi partido y yo misma defendemos una forma de hacer política limpia, sin sombras ni dudas, donde los ciudadanos estén seguros de que sus representantes son personas decentes. Y, precisamente, por eso he defendido y sigo defendiendo que no se puede apoyar la investidura de un presidente que está enfangado en una corrupción sistémica, como es el actual presidente en funciones, el señor Rajoy. Dimito porque no todos somos iguales y porque no tengo nada que ocultar. Y, en definitiva, he hecho lo que tenía que hacer, aún considerándolo injusto. Ahora, si me permitís, voy a dar algunos detalles sobre el caso por el que se me investiga, para que los cántabros y las cántabras tengan todos los datos y no solamente un titular donde no cabe lo esencial. En primer lugar, tengo que dejar claro que respeto, como no podía ser de otra manera, los pasos que ha dado la justicia desde que la jueza de Santoña, en aquel momento, considerara que podían existir denuncias en la denuncia de indicios de prevaricación administrativa. Esta opinión se ha mantenido judicialmente en todo este tiempo, a pesar de toda la documentación exhaustiva que hemos presentado y que demuestra que no ha existido conducta delictiva alguna. Pero, por supuesto, respetar no significa compartir. Y yo discrepo profundamente de las resoluciones dictadas durante la instrucción frente a la Junta de Gobierno de Santoña. Y discrepo porque evidencian un desconocimiento del funcionamiento de la Administración local, así como del funcionamiento del día a día de los miles de ayuntamientos de España, que toman decisiones las 24 horas del día para dar servicio a los vecinos, aunque en algunas ocasiones no sean todo lo impolutas administrativamente. Un punto muy importante en este caso, es un aspecto que nunca se cita, pero que creo que es muy significativo. Y es que el fiscal, tras estudiar las pruebas y las declaraciones de mi equipo municipal, solicitó archivar la causa al no encontrar delito penal alguno. El Ministerio Fiscal indicó que no existía delito alguno en la gestión. Y en ningún momento, a lo largo del proceso, ha cambiado de parecer. Es más, el fiscal se ha adherido a los recursos presentados por la representación procesal de mis compañeros en el Gobierno de Santoña. Sin embargo, las opiniones del fiscal, que no han trascendido a la opinión pública, fueron rechazadas por la jueza instructora, siguiendo los argumentos de las otras partes personadas en la acusación, los partidos políticos llamados Falange Española y Partido Popular. Por otro lado, el auto del Tribunal Supremo, el que hemos podido conocer de manera oficiosa, es un documento de seis páginas, que lo que hace, en este momento, lo que ha hecho ha sido acordar nombrar un instructor. Ese instructor será el que tome la decisión de iniciar la investigación sobre el caso para ver si hay o no concurrencia o hay indicio de delito. Por cierto, en este auto, también el fiscal muestra reticencias al respecto sobre esta decisión y solicita, con carácter previo a la práctica de algunas diligencias, que se declare y que se tome declaración al secretario del Ayuntamiento. Yo hasta ahora no había hecho referencia concreta, pero ha llegado el momento, porque además han salido en la prensa con nombres, ha llegado el momento de explicar muy brevemente cuál es la acusación de este proceso y cuáles son las empresas. Se habla de fraccionamiento de contratos, para hacerlos pasar como contratos menores y para concederlos a empresas amigas, a las que la Junta de Gobierno se lo adjudicó. Es curioso que se afirme que la Junta de Gobierno contrató a estas empresas, lo cual demuestra un desconocimiento total de cómo funciona una Administración pública, porque la Junta de Gobierno no es un órgano de contratación. Es decir, la Junta de Gobierno que yo presidí nunca contrató a estas empresas. Vamos a hablar de las empresas aludidas. Dos de estas empresas, Taesa y Limpiezas Beci, llevaban realizando servicios al Ayuntamiento de Santoña mucho antes que yo llegara o que yo fuera alcaldesa, con los diferentes equipos de Gobierno de todo color político que han gobernado en Santoña. Estas empresas se encargaban del mantenimiento del alumbrado público, en el caso de Taesa, y de la limpieza de los colegios públicos, en el caso de Beci, a quienes se les llama cuando se les necesita, cuando se necesitan los servicios. Surgían continuamente, como surgen siempre, necesidades de limpieza en el colegio o reparaciones luminarias en el alumbrado, y por costumbre se les llama para atender a estas empresas. No yo, todos los gobiernos municipales, en infinidad de casos, y muchas veces no es el político quien los llama, sino que son los propios operarios municipales o la propia policía quien hace los partes y que realizan el parte y el aviso correspondiente a la empresa. La Junta de Gobierno, por lo tanto, no ha contratado a estas empresas fraccionando el objeto de contrato, porque fraccionar significa trocear los contratos, trocear un contrato en varios, haciéndolos pasar por contratos menores. Y eso jamás ha ocurrido. La Junta de Gobierno lo que hace es aprobar la relación de facturas, entre las que se encontraban estas facturas con algunos reparos de intervención, pero que se debían de aprobar, porque, de lo contrario, lo que estamos haciendo es un enriquecimiento injusto del ayuntamiento, porque si no apruebas estas facturas no estás pagando el trabajo que han hecho estas empresas. Por lo tanto, clarísimo, ni se ha contratado ni se ha fraccionado ningún contrato. Y, además, yo me pregunto, y lo preguntaré siempre, ¿dónde están estos contratos firmados por la Junta de Gobierno? ¿Dónde se han visto esos contratos? ¿Dónde están esos actos de fraccionamiento del supuesto contrato? ¿Dónde están los contratos formalizados por la Junta de Gobierno? No están, porque no existen, porque no se fraccionó. Los reparos de la intervención municipal sirven para informar que se deben regularizar determinadas situaciones o determinados contratos administrativos, que no lo están. Pero no por el hecho de que existan reparos en una intervención, supone que el que gobierna es un delincuente. Durante mi mandato, que fueron muchos años, fueron decenas y decenas los contratos y las relaciones contractuales de diversas actividades o regularización. Debe quedar claro que, cuando se acabó mi mandato, se reordenaron todos esos servicios, todos de las empresas aludidas, de forma que se hizo un concurso abierto para el alumbrado público y lo ganó la empresa Taesa. Se hizo otro concurso abierto para la limpieza de los colegios públicos y lo ganó una empresa diferente a la empresa Beci. Sin embargo, esto a la jueza le ha pasado desapercibido. Yo tengo que decir que las administraciones públicas, que los ayuntamientos, no son perfectos, no somos perfectos ni infalibles. Los reparos se ven en muchísimos ayuntamientos, todos los días, porque es gestión municipal. Han existido antes, existirán, existirán siempre. Lo que ocurre es que solo se ha investigado esta parte de mi trabajo, estos años de mi trabajo. Incluso el Gobierno del Partido Popular, que me sucedió en Santoña, tiene miles de reparos y ha sido objeto de numerosos reparos por parte de la intervención municipal, porque es gestión. Sigamos con las empresas, quedan dos las nombradas en los periódicos. En cuanto a la empresa Atis, era una empresa subvencionada por el Gobierno de Cantabria para digitalizar los ayuntamientos, para el proyecto denominado Programa Ayuntamiento 2.0. Esta empresa fue contratada por muchísimos ayuntamientos de Cantabria, todos los que accedían a la subvención, todos, era la única, no había otra. Por lo tanto, muchos ayuntamientos de Cantabria contrataron a esa empresa porque era una subvención del Gobierno. Y yo me gustaría saber cuál ha sido la relación de los demás ayuntamientos que se acogieron a esta subvención. Y, por último, con la última empresa, la empresa Arco, esta empresa fue contratada como proyecto piloto para la gestión del teatro. Empezábamos a tener el teatro, queríamos saber cómo funcionaba antes de contratar y se contrató como proyecto piloto. Con una memoria, con un estudio económico de los costes del servicio, conociendo después ya las necesidades y el objeto de contrato, y se inició un expediente de contratación. Se licitó, salió a concurso y ganó la empresa. En definitiva, yo quiero recalcar que en el 2011, cuando acabó mi mandato, todos los contratos quedaron perfectamente regularizados. Este es el verdadero resumen y está, además, perfectamente documentado y es lo que vamos a aportar. Otras cosas es que se han querido ver otras historias, otras historias ajenas a la realidad cuando se ha ido construyendo la instrucción. Y yo entiendo que esto es muy complicado de entender. Por eso, mucha gente se aprovecha. Y, sobre todo, es muy complicado de entender, es muy complicado de explicar, especialmente en el clima político en el que estamos viviendo. Y conviene igualarnos a todos. Conviene. Yo tengo que decir también que nadie en el proceso judicial, nadie, no se ha insinuado ni siquiera ni que hubo enriquecimiento personal, ni que ha habido malversación de recursos públicos, no ha habido ni blanqueo de capitales, ni financiación ilegal, ni corrupción urbanística, ni evasión de capitales, ni cohecho, ni tráfico de influencias, ni malversación de caudales públicos. Todo eso ha quedado descartado durante la instrucción. Y se ha hablado únicamente de una posible prevaricación administrativa que no comparto ni comparte la Fiscalía en ningún momento. La Fiscalía considera que, en todo caso, estamos ante una demora en la regularización de una serie de contratos o servicios que se prestaban al Ayuntamiento de Santoña. Que así yo los recibí y que se regularizaron. Y esta es mi culpa. Tengo que decir que el Partido Popular, desde que llegó al Gobierno de Santoña en el 2011, solamente se dedicó a buscar cualquier tipo o motivo de causa para utilizar la justicia con fines políticos. Y no olvidemos que contrató nada más llegar al Ayuntamiento y que contrató a dedo, esto sí, a dedo, porque además lo hemos demostrado, a una empresa que seguramente recordáis se llama Sterling Eigoiría para realizar una auditoría a encargo sobre mi gestión. Contrató una empresa afín al Partido Popular que ha prestado servicios no solo en el Ayuntamiento de Santoña, sino en varios ayuntamientos de la región que estaban gobernados por el Partido Popular. Hay que recordar uno, Medio Cudello, donde nuestros compañeros allí también denunciaron la contratación de esa empresa. Y para contratar a esta empresa para hacer una auditoría y denunciar políticamente la gestión, se escudó en tres presupuestos, contrataron a la empresa finalmente y otras dos, tenían las otras dos que presentaban a la oferta, curiosamente, tenían la misma sede social en la misma dirección madrileña y compartían socios y apoderados. Es decir, tres empresas que se presentaron, las tres con la misma sede social en la misma dirección madrileña y con los mismos socios y apoderados. Esa auditoría al Ayuntamiento de Santoña le costó 20.000 euros a las arcas municipales y esa auditoría el equipo de gobierno del Partido Popular también la llevó a la Fiscalía y fue archivada y a eso se ha dedicado el Partido Popular durante su mandato. Yo, después de todo lo que os he contado, yo lo que quiero es que la justicia y espero, además, que la justicia demuestre también que en este caso no hubo delito. Sin embargo, sí que es verdad que es conveniente que esto se agilice porque llevamos siete años con este asunto y en este tiempo pues aquellos que han montado esta acusación ni un momento han desaprovechado en el momento en que han podido han puesto en duda nuestra honorabilidad. Lo último en la reciente campaña electoral. Cada vez que teníamos algún debate salía este asunto. Bien, lo que toca ahora es, después de todo lo que os he contado es tener la serenidad, tener confianza de que la justicia va a funcionar, de que se va a demostrar no solo mi inocencia sino la de todos los miembros de mi equipo de gobierno y que a pesar de la pesadilla injusta de estos siete años y que todavía no sé lo que va a durar, pues yo me quedo con los mensajes de apoyo y de cariño y también de agradecimiento a mi partido, a mis compañeros, a los dirigentes socialistas de Cantabria y especialmente de cariño y de apoyo de Eva. Me ha demostrado su apoyo, me ha demostrado su confianza en estos años, estos años que me han permitido representar a los cántabros, a las cántabras en el Congreso y eso ha sido una gran responsabilidad para mí y ha sido un honor. Resulta sorprendente que a pesar de mi dimisión por unos hechos que como acabo de explicar no constituyen ningún delito y como insisto adelantándome al código ético de mi partido, pues algunas fuerzas políticas se atrevan a dar lecciones de limpieza democrática y a ellos pues les anuncio que vamos a estar muy atentos cuando alguno de sus miembros, aunque de forma injusta, seguro, como en mi caso, pues se vean sometidos a estos procesos judiciales y ese día les recordaremos las críticas injustificables contra mi persona y contra el Partido Socialista. Y ahora, para terminar, por encima de las miserias de unos y de otros, yo me quedo con la transformación profunda que logramos en Santoña durante los años que gobernó el Partido Socialista y mejoras que ahora, de nuevo, tienen un nuevo impulso gracias al nuevo alcalde socialista Sergio Abascal y desde luego yo me quedo con la conciencia muy tranquila de haber hecho lo que es justo y lo que es decente.